¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Jan y Pegasus en un nuevo gameplay, y hoy estamos en The Wind Saga, y bueno, hoy no va a haber directo, y no sé si esta fin de semana haré el directo de Mad Max. Sé fijo fijo que el lunes sí podría hacer el directo, pero si lo puedo hacer antes, lo haré. Eso quiere decir que estos días no habrá video de Mad Max, así que nada, como veis estoy en la selección de servidor, el mío es este, el de Henry, y tenemos muchos servidores. Voy a darle a este para enseñaros cómo se crea un personaje. Creo que no puedo crearme más personajes, igual eso también puede ser. Entrando en el servidor... A ver si entramos ya. Creo que nos hemos conectado. No, no, nos hemos conectado gente. Nos hemos desconectado. Muy bien. Perfecto. A ver si esta venda nos saca del servidor. Vamos aquí. Vale. Tengo aquí tres personajes. Tres personajes. Miren. Eso me interesa. Vale. Está el once. Yari. 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 Para enseñaros algo, vamos a crear a Yari. Yari. Vale. Podemos tener tres personajes. Muy bien. Y como veis aquí podemos ser masculinos o femeninos. Y nos indica... Pues las habilidades. Que nos lo explica un poquito. Como veis este sería pues... El... Es... Después tendremos el mago. Típico lanzador de hechizos. A ver. Mal no está del todo la verdad. Después tenemos el... Slinger. Este... Es mi main. Jura de excelencia. Y después el Dragon Link. Que es lo que era Yari. Y de hecho es el que vamos a crearnos. Que con esta que estaba pensando en crearme una maga pero no. Aquí podemos darle a Rando o personalizarlo a nuestro gusto. Que es lo que voy a hacer. Aquí tenemos este tipo de ojos. Bien. La personalización está bastante bien. No es muy extensa pero... Lo básico te lo implementa. Están muy bien esos ojos. Pero estos me molan más. Después el tipo de peor. Tenemos este. Tenemos después este. Bien. Este con rulos. Creo que son unos... Bueno. Trezas. Vamos a llamarlos trezas. Este creo que es el que me voy a quedar. La verdad. Porque... Me gusta bastante. Ahí tenemos ese pelo. Este... No está mal. Este me mola como yo. Me voy a quedar con este. Sí, 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 sí. Me quedo con este. ¿Y de qué color le voy a poner el pelo? Pues... Vamos a ir mirando. Tenemos un rojito que le quedaría muy bien... Este pelo me gusta. Pues este. Y color de ojos. Tenemos... Diferentes tipos de colores. Pero que le voy a poner yo... Bueno. Este morado. Vamos a ponerle este morado. Ahora podemos escuchar las voces. Qué batería. Ahora podemos escuchar las voces. Ahora podemos escuchar las voces. Qué batería. Ahora podemos escuchar las voces. Qué batería. No. 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 No está mal. No está mal. Pues... Vamos a empezar. Está en uso. ¿Alguien pensó en ese nombre? Ya... 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 Son nombres que se me ocurren a mí, eh. Perfecto. Y vamos a empezar. Este vídeo será de 40 minutos. Ya voy a bicharlo. Porque tiene mucha cosita. Y ver cineáticas. Cuando el mundo se pierde. Se llamaron a gracia. Y nosotros vamos a usar una belleza. Y se crearon a este mundo. Nada. Esta cinemática me la voy a pasar, por si a caso tiene copyright. Prefiero prevenir antes que curar. Y muy bien. Aquí cristales para... Vale, te sube ciertas cosas. Muy bien. Mira, ahí está nuestro personaje. No, ese no es. Es ese de ahí. Sí, guapa es. Como podéis comprender, es un juego, por así decirlo, completamente japonés. Las características son de personajes de anime. Y de más cositas. Ahí hemos saltado nosotros. Como me molan las voces. Las cinemáticas estas las dejaré. Aquí como veis está todo en inglés. Y los que no sabemos inglés, este juego nos viene de lujo. ¿Por qué? Pues ahora os voy a explicar un poquito. Controles SDW. Tenemos el doble salto. Y como veis está iluminado el camino como en el Revelation Online. Que sale este año 2017. Y te dice dónde ir. O también aquí, si no te indica, puedes darle y te dice a dónde ir. Te dice a dónde ir y puedes ir tranquilamente. De por aquí no puedes hablar con nadie, la verdad. Solo tenemos que hablar con Fina. Pues vamos a continuar. Vale. Y nos va a dar un ojo. Nos ha dado un objeto. Como veis nos ha dado esto y te le vas a estar. Muy bien. Eso sí. El tamaño me suele gustar tenerlo así. La desaparición del arma no me acaba de convencer. A ver. Creo que este juego lleva cinco o seis meses. Avalible. Por llamarlo de alguna manera. Entonces eso lo terminarán mejorando para que lo pongas en tu espalda. A caso que sea en ciertas zonas para que se te ponga el arma en tu espalda o que desaparezca de una manera muy fuerte. Es increíble, ¿verdad? Voy a presentar aquí. ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? ¿De dónde está llegando? De acuerdo. No, pero... No, 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 no! ¿Ocomi? ¡Losos! ¡Losos! ¡Los! 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 Pues estos días, si todo no va mal, os traeré estos vídeos de este juego o de este personaje, os lo intentaré traer. Muy bien, y esto al 50%. Muy bien, vamos a tirarle todas mis habilidades. Muy bien. Como menudo palizón le pego al jefe. Se sonroja de lo bien que lo ha hecho. Muy bien. Continuamos, completamos misión, subimos de nivel, ya somos nivel 2. Para llegar a nivel 10 lo haces muy rápido, y a nivel 20 también. Recordemos, a nivel 20 puedes tener otra especialización más, y al 15 también. ¿Qué? Como que hay otros otros. Como que hay otros otros, ¿no? No, 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 no. Aquí llegamos. ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡No, no, no! No hay que preocuparse, ¿no? Además, este enemigo me parece que es un guerrero normal. Por lo tanto, 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 por lo tanto. ¡Ha! ¡Esto es más difícil de hacer tiempo! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡No! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡No os voy a ir! ¡Esto es más difícil! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Pero, no te pierdas! ¡Es que no te pierdas! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Y qué es esto? ¡Acaba de salir de mi espalda! ¡Vamos! ¡Ahora, tu hermano! ...Eso es una persona, pero no tiene nada de que la persona en el mar. ¡Vamos, tu hermano! ¡Histos! ¡Vamos, nuestro hermano! ¡Histos, tu hermano! ¡Será un hermano de mi espalda, mi reina! ¡ dotata de hermana! Es decir, hay un precio que debemos lograr. ¿Verdad? Oh... No puedo conseguirlo. ¡Pero no me he dado el poder de tu vida! ¡Pero no me he dado el poder de tu vida! ¡Pero no me he dado el poder de tu vida! ¡Pero no me he dado el poder de tu vida! ¿Pero que te da el poder de tu vida de tu hermano? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? No, no, no. No, 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 no. Yo quiero ser un chato. Quiero ser un chato. ¡Vamos a invitar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a por este! ¿Se cree que puede conmigo este pequeño pichejo? ¡Vamos a empezar! ¡Madre mía! ¡Heh! ¡Pero que me ayudaste a dar la mano! ¡Elliot! ¿Eso es el rey de los rey? ¿Eso es el rey de los rey de los rey? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, he tirado las habilidades, amiga. No me he tirado ninguna poti aún, ¿verdad? Corre. Eso me agrada. Vale, ya me tiré la primera. Justo a punto de matar al bicho. Sí, confirmamos. Bueno, 29. Ya me compraré con la poti. No tener 30, es que me gusta siempre tener números pares. No me gustan para nada. Muy bien, que se pongan a hablar porque siempre aparece eso y molesta. Continuamos para completar esta quest que nos da experiencia y dineros. Eso siempre es importante. Me gusta que para mí este juego me gusta más que la mayoría de MMORPGs que he jugado. Y os pensaréis, ¿por qué me gusta más? Pues por el simple hecho... A ver, ¿esto qué es? Carajo, que tenía ahí un objeto sin abrir. Por el simple hecho de que te indica dónde tienes que ir a las pensiones. Bueno, no te lo indica en el mapa, pero eso no me importa. Puedes ir automáticamente dándole aquí. Y te lleva. No es difícil de manejar al personaje, la verdad, puedes manejarlo de las dos maneras, con el W.A.S.D. o moviéndote así. Pero para eso es mejor estar en esta altura y decir, pues voy aquí. Pues no. Pues ahora quiero que haga esto a esta persona. Vale, tengo que hablar con él. Pues le doy doble clic a sí. La verdad es que es muy completo. Estilo Aion, pero más sencillo de manejar. Y a sencillo me baso en eso. ¿El carromato me sigue? Sí. Llevarás tú el 3. Qué gusto le va a dar a este mucho. Vamos. 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 Tiro de unos. ¡Fuera! 4 de 6. ¡Fuera! 5 de 6. Y este iba a darme el último que he necesitado. Y la primera montura te lo da a muy poco nivel. Nivel 7 o 8. O como mucho al 7 y medio. Creo yo. Como muy tarde. Entre el 7 y 8. Sería un 7 y medio más o menos. Vamos por aquí. Puedes escalar las montañas. Eso no está. Nada. Nada mal. Esto es Miron HT Potio. Ya está. Me he gastado 5 de Silver. Por una poción para tener un número 4. Sí. Ya me hace loco. Una manía que tengo. Estamos al 6. Pero subiremos al 7 ahora mismo. Porque tenemos que hablar con esas 3 personas que acaban de salir. Venga. Muy bien. Perfecto. Y hablamos con el último. Y ahora en breves nos van a dar la pequeña montura. Que requiere. Que tengamos. Llevamos ya 25 minutos. No está mal. No está mal. No está mal. Hacemos misión. Hmm. Tienes que sentir una energía extraña. Pero... Pero... Esta fuerza... Es una cosa tan hermosa. ¡Eso! 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 Acabamos de invocar a Marisa. Marisa. Marisa, ¿no? Blue Pixie. Marisa. Básicamente nos está diciendo que ella viene de una rama de princesas que había dos. Ella, la princesa azul y la princesa roja que es con la que nos vimos las caras, lo primero. Que fue destruido en su ciudad por su hermana... Me lo estoy inventando todo, pero bueno. Lo de que son dos hermanas y que eran princesas, eso nadie me lo niega. Porque lo dijeron hace unos minutillos. Muy bien. Bueno... Tenemos que hablar con Edgar. De hecho, el nombre es igual que el de uno de los hermanos de las crónicas de Narnia. Por cierto, saga de películas que más me gusta. Aceptamos. Y tenemos que completar misión. De hecho, tenemos 1.707 puntos de... De vida... Sí, de vida. De vida, de vida. De vida... Estuve a punto de rectificar y decir... De experiencia. De experiencia, ¿no? A ver... Vida... Ataque por... Vida tenemos suficiente. Yo creo que lo bueno es... Ataque por nivel. Pero bueno... Vamos a subirnos... Ataque por nivel... Ataque por nivel... Y confirmamos. Podemos resetearlo, la verdad. No. Esto no es... Es el libro. Vale... Y vale... Para esto... Pues... Mira... El crítico... Viene de lujo... Para el mago... El ataque... Y para este... Que es el... El... Fuerte... Uno de los fuertes... Vida. Bien... Nos está especificando... Que cada nivel que subes... Puedes... Poner... Uno de esos... Subir un... Nivel... A la... A las... Habilidades que puedas... Subirle... Pues... Ataque, defensa... Vida... Ahora nos vamos a enfrentar... Pues... A un boss de mundo... Bastante poderoso. Más que el que nos hemos enfrentado antes. Bueno... Primero tenemos que hacer un par de misiones... Pues... Matando a unos bichos... Hablando con no se quien... Liberando a no se quien... Y demás movimientos. Que de hecho deberían de estar ahí... En el fondo... Aunque creo que van después... No se por qué... Si... Correcto... Aún no están... Que no... He dicho... Si he dicho este... Si he dicho este... Vamos a atacar... Quiero tener... Nos hemos cargado ya dos... Vamos... Que reparezcan otra vez estos dos... Y... Venga... Ya tengo los X... Muy bien... Ya tenemos que entregar esta misión... No hemos completado en nada... Pero como... Vale... Y tenemos que aceptar la misión... Tenemos que ir a una... Zona... Vale... Llevamos media horita... Pues... Vamos a completar... La misión... Hemos subido uno de nivel... Pues vamos a subir ahí... Más... Más daño... Porque me interesa hacer mucho daño... Porque llevo armas cuerpo a cuerpo... Si fuera a distancia... Pues me subía la vida... Vamos a liberarla... Pobrecilla... ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que se hace ahí? Muy bien... No hace el bug del otro día... Estartones... ¿Critico o ataque? Ataque... Pero vamos... Hay que matar a este... Tenemos que matar al... Fantasma Mar... Pero primero va a sacar a sus amigos... Vamos... 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 Cuidado... Ah! Ahí lo llevas, y toma un ataque muy bonito. 33 minutos llevamos... Ah, no, llevamos mucho. Vamos a entregar misión... Y cojamos el resto de misiones, vale. Ataque 1. Y si, me quiero equipar esto. Y esto, clic derecho. Y nos va a explicar ahora cómo van las cosas. Los tienes en tu inventario, si le das clic derecho, se envían a esa zona. Y te los puedes equipar. Y hasta nivel 99 también ahí, eh. Vamos a ver si hacemos, pues... Un par de misiones más para que nos den algo de equipo. Ah... Así que, por supuesto, puedes mejorar tu fuerza. Nuestra Adita está muy feliz con nosotros. La verdad es que parecemos Link. Tenemos a nuestra Hada... Personal. Y... Toma. A nivel 20 nos dan las profesiones, eh. Para el que se lo pregunte. El rojo. El rojo. Este que me da... Crítico... Daño... Pues... Me quiero equipar. No hay otra. Fuera. Este bicho también nos lo vamos a cargar ahora mismo. Muy bien. Tenemos 5... ¿Qué me da? Otro rojo. Los voy dejando ahí, la verdad. Y en algún momento los venderé. Fuera. Eh, vale. Que me da... Otro rojo. Pero déjate ya de rojo. Madre del Cordero. Antes de nada voy a venderte, amigo. Si hay algo que hay, me va a vender. Si hay algo que hay, me va a vender lo que hay. Claro. Aquí... No, ya lo haré. ¿Cuánto me da? Pues... Me da 2. 2 de... Plata. ¿Vale? Y ahora me va a dar un objeto que me interesa equipármelo, pero vamos. Vale, nos van a dar botas por recoger dos de madera. Me da bastante gracia tener que recoger dos de madera, pero bueno, ahí está. No me he fijado para qué es estos dos de madera. Vamos a entregarle misión. Tenemos ya 90 potis. Vale, nos vamos a seguir subiendo esto. Vale, eso lo vendo ahora por uno. Uno de plata. Yo los voy a llamar platas y otros, porque son casi lo mismo. Vale, vamos a vender esto y esto. Bueno, se llaman silvers y gold. Plata y oro. Me gusta más ir andando así. Vamos a entregar misión a este y cogemos la misión y lo dejaré por aquí. Os grabaré vídeos para estos días, posiblemente, de este juego. Así que, ¿qué se siente nuestro personaje? Por favor, siéntate. Manera de sentarte un poco extraña, pero bueno, así es. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no lo veis, dejad un buen like a un competidor favorito. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.